Federico, Nicole y Daniel forman parte de la construcción de un robot humanoide junto a otros 40 ingenieros aproximadamente. Ellos trabajan en un hardware especializado y un software lo suficientemente flexible para lograr realizar una gran cantidad de tareas en condiciones variables de la vida diaria. Ese tipo de características que tiene el robot le va a permitir ayudar en tareas de la vida diaria como en una cocina, en una casa, que eso tiene tentativo, la posibilidad de ayudarle a una persona por ejemplo de tercera edad que tal vez no tiene tantas facilidades o tiene algún problema de movilidad, también personas con discapacidad, entonces eso le permite a esas personas todavía mantenerse y que puedan trabajar. La robótica se puede dividir más o menos en dos partes, está la parte de hardware que es el cuerpo del robot y la parte de software que es como la mente, entonces al igual que uno tiene que construirle el cuerpo del robot, también tiene que construirle una mente, esa mente implica capacidades de manipulación de objetos, capacidades de percepción, capacidades de controlar sus extremidades, todas esas capacidades uno tiene que programarlas y meterlas en la mente del robot. Algunas de las partes del robot se han adquirido con un tipo de control, como los brazos y las manos, mientras otras no existen en el mercado, como la plataforma omnidireccional y el torso. Desde el punto de vista de estudiante es una oportunidad única realmente en la región que uno tiene de poder estar interactuando con tecnología de último nivel, la última tecnología que existe por lo menos en robótica. Tal vez no hay muchos espacios en la universidad para exponerse a este tipo de cosas, por ejemplo en clases no hay espacios para exponerse a este tipo de tecnología y es una muy buena oportunidad que le dan a uno como estudiante de poder participar en un laboratorio como este, donde uno tiene robótica que es de última generación. El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, la Escuela de Ingeniería Eléctrica y el posgrado. Se espera presentarlo al público a finales del 2019.